¿Qué pasa gente? Una vez más en Mundo Híbrido, hoy más que nunca quiero que os quediese hasta el final porque hoy más que nunca quizás sea un antes y un después en el mundo de la revolución en nuestro país. Posiblemente sea la primera vez en la historia que se ha reproducido y se ha conseguido reproducir un Red Mamo. Como siempre digo, quédate hasta el final. Bueno chavales, lo primero que quiero decir es que si este vídeo llega a los 100 me gusta, os enseñaré sin secretos y sin tapujos cuáles fueron el papá y la mamá de este resultado y de este espécimen. Os voy a poner en contexto y hace más de un año y medio crié y reproducí estos peces que estáis viendo en pantalla ahora mismo y sinceramente no veía nada que me resultara bastante llamativo, eran simplemente peces muy amarillos y algunos como los que estáis viendo ahora mismo eran de una escama blanca bastante bonitos. Y todos, absolutamente todos los vendí, excepto una hembra que me quedé a día de hoy la que la conservo. Ahí estáis viendo un vídeo de los resultados y he de reconocer que ninguno me llamaba demasiado la atención pero sí que había uno que lo veía bastante especial, uno que tenía, como estáis viendo en pantalla, este que os enseño en este preciso instante, tenía unos rarcos físicos y faciales bastante exagerados, bastante diferentes y era un pez al cual, de los que más me llamaba la atención y el cual no quería deshacerme de él pero por circunstancias de la vida tuve que venderlos todos ya que el acuario grande se rompió, me faltó espacio y era el momento de vender y no tuve que pararme a pensar en ese momento si me quería quedar alguno de los peces de los que estáis viendo antes en pantalla. Era un pez que sus rarcos faciales a mí me resultaban bastante amativos puesto que tenía unas pupilas bastante grandes una boca bastante exagerada y no sabía exactamente si era macho o hembra en aquel momento como estáis viendo un pez bastante amarillo y blanco, incluso con tonalidades blancas y amarillo sin más así que lo vendí con el resto y hasta el día de hoy no volví a saber de él como ya sabéis en algún vídeo anterior, muchas veces te arrepientes de haber vendido ciertos peces ya me arrepentí de vender una Blood Parrot pero esta vez la vida ha dado muchas vueltas y resultó que la persona a la que se lo vendí era amigo de mi compañero y de un amigo, mi amigo Alberto y gracias a esa confianza entre ellos dos de muchos años el pez lo volvió a donar, el pez se lo volvió a dar a él y él lo trajo a la granja y hasta el día de hoy yo no lo había visto en persona pero hoy he tenido la oportunidad de verlo y chavales me he quedado completamente asombrado ya que es otro pez pero absolutamente y bueno aquí tenéis un vídeo de hace unos meses fijaos el pez, vosotros sacar vuestras propias conclusiones un pez bastante amarillento, un pez de alguna tonalidad más blanca pero cuanto menos curioso ya que tiene unos rasgos bastante exagerados unos rasgos muy parecidos a lo que sería un Red Mammond aquí os enseño en pantalla algún ejemplo de lo que es un Red Mammond y bueno aquí tenéis el momento histórico en el que entro a la granja entro al lugar en donde afición y reproducción se expresan en su máximo esplendor y fijaos chavales el pez como es y bueno amigos de mundo híbrido vosotros que pensáis creéis que este pez se le puede considerar el primer Red Mammond reproducido en la historia de España en que se convertirá cuando sea un pez adulto ahora en el final del vídeo os dejo un trozo de vídeo en el que lo saco del acuario lo cojo con mis propias manos para ver si era verdad lo que estaba bien como siempre digo suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo capítulo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!